Por eso yo le digo a muchos compañeros que de nada vale, que aspiran a diferentes posiciones, que nada vale de aspirar si no lo aspiran, que tienen que hacer su trabajo en el seno del pueblo para que el pueblo en sus comunidades los aspire. Los danielistas tan fritos. Por eso yo le digo a muchos compañeros que de nada vale, que aspiran a diferentes posiciones, que nada vale de aspirar si no lo aspiran, que tienen que hacer su trabajo en el seno del pueblo para que el pueblo en sus comunidades los aspire. Miren, señores, yo les quiero decir, repito, yo voy a gozar si le imponen de candidato, pero ¿cómo en el siglo XXI un político no tiene dominio temático de aspectos fundamentales como el tema educativo? O sea, confundía el 4% del PIB con el 50% del presupuesto nacional. Entonces, pero este hombre, ¿dónde era que estaba? Cuando tú le preguntas sobre el tema de combate a la corrupción, dice, no, yo no voy a ser juez. Pero si tú le preguntas, mire, ¿qué usted cree de tal César Laguna? Ah, no, yo tengo que ver con el DNI. Confunde, señores, oigan esto, antológico, él confunde la provincia hermana Mirabal, como es para allá. Entonces, estamos frente a un proceso de deterioro de la calidad del producto político, y yo quiero ser hasta canzón, y creo tener autoridad porque yo lo he combatido en mi partido. ¿Usted cree que uno no te puede opinar porque es un tema del PLD? No, es un tema del país, no es un tema del PLD, y lo vamos a seguir diciendo. Reitero, yo voy a gozar si lo imponen de candidato, porque me voy a pasar ocho meses burlar, y sobre todas las cosas contribuyendo a que esta sociedad, la fuerza del dinero no se siga imponiendo en la política. Mira, la candidatura de Gonzalo es la derrota del legado histórico de Juan Bosch. Así como yo he dicho que los restos de José Francisco Muñoz tienen que temblar cada vez que ven que Miguel Vázquez es el PRD. Repito, la candidatura de Gonzalo es la derrota histórica y ética de Juan Bosch. ¿Qué es tener éxito? Si usted va para Puerto Plata y llegó a Santiago, ¿usted tuvo éxito? No, no tuvo éxito porque no llegó a Puerto Plata. Ahora, usted va para Abonao, y llegó a Abonao. ¿Y sigue para Santiago? No, no, se quedó en Abonao porque usted iba para Abonao. Usted tuvo éxito, pero para ir a Puerto Plata usted tenía que pasar para Santiago y para Puerto Plata. Pero usted llegó a donde iba, que era Abonao. El PLD en contra, los políticos en contra, los millones del PLD en contra, el presidente en contra, y Lionel desacreditado por el partido, huyado, mercantilizado, enterrado, y sacarle la misma cantidad de votos. Los danielistas están fritos. Es una vergüenza de candidato, porque una persona no tiene que tener la elocuencia para pronunciar o hablar correctamente, pero irbanar una idea. Bueno, pero yo no quiero ser tan... Tan difícil. Tan avasallante. Hablando de un aspirante a presidente, ahí la cosa cambia. Si usted es un aspirante a presidente, Ricardo, yo no le puedo preguntar a usted por sus lentes y usted hablarme de los zapatos, de los cordones de sus zapatos, porque de los lentes que yo le estoy preguntando a usted, es una figura que aspira a dirigirnos a todos nosotros. Y a mí me preocupa más el problema del manejo de los temas, ¿no? Es decir, no es que yo hable bonito, feo, adecuado o inadecuadamente, sino los temas. Cuando yo hablo, por ejemplo, justicia, corrupción, usted tiene que tener un discurso sobre eso y una propuesta a la vez, y eso sí parece ausente. Entonces, ahí hay problemas.